F*** ¡No me jodas! ¡Ajien mierda! ¡Suéltale a esa mierda! Como la gitarra... Ahí, ahí, haciendo todo... Matando todos los bichos a la primera Ni una sola vez me han tocado ¿Por qué este pendejo se parece a mí ahorita? ¡Oh! ¡Estoy en peligro! ¡Oche, su vida! ¡No tengo cura! ¡Shit! ¡Wow, wow, wow! ¡Oh, wow, wow! ¡Oh, fuck! ¡Mi vida! ¡Fuck! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Fuck! ¡Tiempo fuera, gordo! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuck! 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 ¡No leí tu nombre, puto! ¿Crees que no leí tu nombre? ¡Es Stale! ¡Y eso no es un Stale! ¡Oh, que se está ahí! ¡Ehh! ¡¿A quién crees que engañas? ¡Mierda! ¡Ahí está! ¿Quién crees que engañas, pendejo? ¡No, hombre! ¡A veces soy una cosa, pero bárbara! ¡Puta! ¡Ah, la mierda! ¡No! ¡Puta madre! ¿Cómo detecto el sangrado? ¡Ah! ¿Qué? ¡Este piso te tira sangrado! ¡Vete a la mierda! ¡No! ¡Eh! ¡Es un piso pobre! O sea, me veo en la obligación de hacer el puto salto Mano, si de verdad hubiese tenido que pelear con ese caballero crisol para tener una ceniza crisol Sería demasiado pendejo ¡Le bajaba a 41! ¡Oh! ¡Qué lechero! ¡Ah, acá está! ¡Papita! ¡Es el pendejo levantó la jeta! ¡Pero si ni siquiera la habías visto, hijo de...! ¡Oh! Eres un desgraciado ¡Está mal! Bueno, vamos a dejar ir para mañana Mañana comenzamos con las lagartijas Al día siguiente ¿En serio? ¡Apentejo eres! ¡Nadie te vio! ¡Pero de eso me puede dar! ¡Oh! ¡Sí! ¡P-! ¡Oye! ¡Giré antes de tiempo! ¡La cagué! ¡Oh! ¡Con fuego ese! ¡Hace pul! ¡No! ¡Le bajo muy poco! ¡Ah! ¡Ese dragón me ha partido demasiado! ¡Así que vamos a probar! ¡No me interesa tu media! ¡¿Dónde está tu honor, basura? ¿Qué tal si ruedas, pendejo? ¡No! ¡No! ¡Punto! ¿Me dio una lengua? Es que vamos a calentar con el dragón que está acá ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Uh! ¡Shh! 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 ¡No jodas! ¡Cómo pucco! ¿Cómo es esto? La cámara de mierda En serio, me atorné con un puto arbusto Debes ser pendejo ¡Qué vergas haces ahí! ¡Sorre conche! ¡What! ¡No me jodas que te reseteaste! ¡Ah, ya! ¡Shit! ¡Oh, vamos! En serio, no fue un fuego, fue una ataqueada ¡Hijo de la banda! ¡Shit! ¡Ah! ¡Fuck! ¡Deja de quemarme, sorre conche! ¡Tu vida! ¡No! ¡Oh, motherfuckers! ¡Ah! ¡Ah! ¡¿Cómo?! ¡¿Cómo?! No le di en serio? ¡Uf! ¿Qué es eso? ¡Eres un hijo de la ca... ¡Oh, hijo de acoche tu vida! ¡Este acoche tu vida! ¡Sí! ¡Ah, el cangrejo! ¡Comparte, cangrejo! ¡Escucha, Gustasio Takahio! ¡Escuche! ¡¿Dónde decimos fruta? ¡Cangrejo, mierda, comparte! ¡Jale el lagro! ¡Ahhh! ¡Te resbalaste! ¡Ah! ¡No! ¡Listo! ¡Casi te escapas! ¡Mierda! ¡Victoria! Ahora que ya sabemos más o menos cómo pelearle al dragón, ya tenemos una idea de qué tenemos que esperar con la otra lagartija. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? ¡Se lo giré! ¿En serio? ¡Fuego! ¡Corre! ¡Fuego! ¡Noooo! ¡No! ¡Eeeeh! ¡Noooo! ¡Custa! ¡Una sola llamarada! ¡Una! ¡No te asco! ¡Ya me morí! ¡P! ¡Ah! ¡Ach! ¡No! 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 ¡ ¡No! ¡No! ¡Es el pulso! ¡Fuego! ¡Fuego comenzando! ¡Fuego comenzando! ¡Fuego comenzando! ¡¿Cómo no?! ¡No! ¡Otra vez! ¡ ook! ¡No! 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 Oof! Y ¡No! Puta madre Puti En serio ¿Dónde estás? ¡No! 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 Iste cuchicida, ¿qué va a hacer? ¡Fuego, no va a salir al otro lado, pentejo! ¡No! ¡Por usted! ¡Oh! ¡No! 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 No, Lessordito ¡Jajajaja! Jajajaja ¡Dos de otro botón! ¡Jajaja!